Mis abuelos habían sido dueños, después mis tías, después mis tíos y ahora últimamente el dueño del terreno es mi papá Marcelino Bermeo. Y como antecedente hemos tenido bastantes denuncias de parte de la gente, de los concejales, de funcionarios municipales, pero también hay que entender que desde un inicio el municipio pretendió expropiar este terreno, al cual nosotros jamás nos hemos opuesto. Bajaron el precio avaluado, que eran 54 mil a 40 mil dólares, pero sin embargo cuando se cobraba de las mejoras, del cantarillado que no hay, de veredas que no hay, de calles que no hay, nos cobraban los impuestos. Había unas formas de pago, creo que era de dar 10 mil de entrada, después 5 mil, después 7 mil y un terreno en el sector de Rircai. Pero cuando llegábamos justo era en la época invernal y los terrenos habían desaparecido. Bueno, esos terrenos son los que dan los propietarios cuando van a hacer alguna lotización, siempre dan lo peor al municipio y se pretendía que nosotros cojamos esos terrenos. Cuando hay la sesión de consejo en el GAD municipal para expropiarnos de este terreno el municipio, los concejales se oponen. Sigue la temporada invernal, se va el muro del terreno de aquí para abajo, se caen las paredes, esto se derrumba y nosotros tomamos como bien, sabiendo que ya el municipio ya no nos iba a expropiar, poderle mejorar, arreglar y aquí nosotros poder emplazar un restaurante o hacer un lugar turístico para la gente que nos visita. Cuando nosotros empezamos a construir aquí teníamos un permiso de una línea de fábrica, fue otorgado en el 2019 en el cual se decía que se debe respetar la ribera del río de 15 metros. Después de varios años se modifica la ordenanza y se dice que se debe respetar 30 metros de la orilla del río, pero nosotros ya teníamos en ese entonces siquiera construidas las bases. Bueno, aquí se nos permitió mejorar el área verde, dijeron que querían toda el área verde, que se siembre plantas, que se siembre frutales y que se puede entablar una construcción removible, sea con contenedores o con estructuras de hierro, donde si se da el caso, coger, romper las estructuras de hierro y podernos ir llevando. Bueno, aquí han venido todos los técnicos municipales, han sugerido, han dado sus puntos de vista, en algo hemos cumplido y en otras cosas no hemos podido cumplir, porque es fácil coger, decir, ármese en una estructura metálica, pero no tiene donde anclarse. Nos han venido, es la tercera clausura que hemos tenido por construir un baño, y si nos van a seguir suspendiendo y nos van a seguir dando largas al asunto, yo creería que cierro las puertas de esto, me voy, hago como todo el mundo ha hecho, a lo mejor migro para otro país, porque aquí en vez de ser un apoyo, las autoridades que hoy están al frente, ser un apoyo para que la gente se quede, invierte, generemos fuentes de empleo para el resto de personas, nos están poniendo trabas, y esto es lo único que hace, es que uno se despeche, y a lo mejor terminemos dejando, abandonando esto aquí, para que siga siendo el mismo botadero de basura que ha sido. Estas reglas ahí no tienen permisos, no se les puede dar por cuanto tiene un margen de protección en el río, que se tiene que respetar. Tiene expedido la línea de fábrica en el 2019, y en el cual se les ha permitido hacer algún tipo de construcción en la cual prevalezca áreas verdes, o plantaciones de algún tipo de árboles o frutales. No tengo conocimiento de eso, pero la línea de fábrica no se da para esos temas, la línea de fábrica incluso ni siquiera es un permiso para construir, realmente no tengo conocimiento acerca de eso, que le hayan dado una línea de fábrica para permitir realizar obras, que a lo mejor removían las cosas. Me parece que el mes pasado hubo un informe técnico de parte del jefe de control de patrimonio del Cantón Girón, en el cual decía que se están construyendo sin los debidos permisos. Entonces ese oficio de parte de control urbano fue enviado al abogado Cristian Chávez, quien es el instructor del Gado Municipal de Girón. Entonces, con eso, él verificó realmente que no tiene los permisos y que estaban construyendo, entonces suspendió la obra. Suspendió la obra y empezó lo que es el trámite administrativo sancionador. Pero luego tengo conocimiento de otra parte, que había roto los sellos, no sabemos quién rompió, eso ya le tocaría averiguar en fiscalía, en caso, en esos términos. Pero el trámite en sí es que pasa al instructor, el instructor instruye con todo lo necesario para llevar el caso y luego pasaría a la parte sancionatoria, que estoy a cargo de eso. Pero todavía no ha llegado a mi departamento ese trámite. Si me habla de las edificaciones que están construidas, tendríamos que saber, o sea, de cuánto tiempo atrás se lo hizo, porque la normativa siempre está cambiando, ¿no es cierto? Pero en sí ahora, ahora le digo que no podrían construir 30 metros desde la lluvia del río, que es el margen de protección. Ya, entonces, si alguien está construyendo, se le lleva el proceso administrativo sancionador y se le demuelve.